Música 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 Adriana Mira para afuera hija Te lo olvido amor Música 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 Mira afuera Música Adriana Música 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 para poder llegar a ti es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar me dicen siempre que no estás pero ya no les creo pero ya no les creo no dicen la verdad este es el paso ya vamos bajando y espero que no esté así vamos a guardar el otro ocho y media ocho y media ocho y media, ok ahí va, ahí va si, wake up porque no te dejo salir a bailar yo no la despertamos ¿eh? yo no la despertamos porque no la despertamos y siempre te vas a arreglar siempre llegas tarde por eso me gustas te quiero mi amor porque para poder llegar a ti es todo tan difícil es todo tan difícil es todo tan difícil para poder llegar me dicen siempre que no estás pero ya no les creo Pero ya no les quiero Sí, amor Para que nos vayan a grabar en vivo O sea, no pueden Qué bonito paisaje y a la vez Peligroso